Y aquí tenemos un dibujito que nos indica como los teslamáncers fueron por ahí en barco, llevando incluso un carro con el perrito ese misterioso, se enfrentaron a criaturas extrañas para encontrar esa especie de pirámide y supongo que las rocas o esas piedras con polaridades que habíamos visto ya anteriormente en los pergaminos. Vale, pero es un jefe supongo, ¿no? ¡Ostras! ¡Rayaco! Pues sí, parece ser que es un jefe. Entonces, ¿qué tiene este señor? Pues tiene elementos con diversas polaridades y aparte aquí tenemos una zona que supongo que será más cómoda para esquivar y combatir y ¿qué pasa si te intento cambiar...? No, parece que no te puedo cambiar, pero sí que puedo utilizarlo para desplazarme probablemente y tendré que darte donde tienes la armadura para quitártela mientras esquivo este láser o algo así. ¿No? Tiene sentido. Vale, con esto sobrecargo la armadura, parece ser. Mierda, ahí la he cagado un poco yo creo. Bueno, más o menos eso ha servido. Tengo un tope, parece ser, de tiempo que puedo utilizar el bastón, como que igual se sobrecalienta o algo. O eso me ha parecido, igual era porque simplemente me he movido un poco o cualquier cosa, no me he fijado mucho en eso. Por ahora parece bastante simple el enfrentamiento. Lo único, tengo que esquivar el láser y sobrecalentar estas placas de armadura o lo que sean. Mierda. La codicia hace que mueras. Si quieres hacerle demasiado daño, pues acabas muriendo. Vale, primera pieza. Podemos pasar a través del láser, como era de prever. Genial. Segunda pieza. Estoy utilizando el color rojo, pero supongo que da igual. No lo tengo muy claro. Sí, realmente da igual el color que utilices. Incluso puedes utilizar uno y después el otro. Vale. Y te queda la última plaquita por ahí. Y parece que cada vez lanzas el láser más rápido. Así que en esta ocasión voy a esperar tal que así. Y aquí no deberías llegar. Eso es. ¿Y ahora qué? Uh, ahora ya me la lías parda, básicamente. Y... Eso va a ser complicado. ¿Cómo cojones subo yo? Por estos elementos se tienen todos la misma polaridad. Y los que tienen la cruz esa, no puedo cambiarlos. Le he cagado aquí un poco. Sí. Supongo que tendré que intentar rebotar con la misma polaridad. Pero... O bien atraerme con... Con los elementos que tiene el por ahí colgados. Pero vamos, que va a ser complicadillo. Ya me parecía a mí que el combate estaba siendo muy sencillo. Y que alguna cosa más tenía que tener. ¿Alguna vuelta de tuerca más? No me da tiempo. No. Lo bueno es que cuando le quitamos la placa, se aturde un poco. Y supongo que cortará el láser en la mayoría de los casos. Vale, voy a intentar subirme si es posible. Vale, más o menos así. Y por aquí puedo darle, sí. Dará la vuelta entera. Tiene toda la pinta, ¿no? Vale. Y ahora se abre el ojo y tendré que aprovechar... ¡Apostras, mierda! ¿Serás cabronazo? Casi me da con las placas. No sé si puede darme, pero... Ilusión no maría. De todas formas, pensaba que la fase ya iba a ser de forma permanente así. Que me iba a atacar de forma continua con el otro láser, pero estoy viendo que no. Que simplemente es un ataque que hace y después ya continúas con el funcionamiento anterior. Vale, el problema está en que tengo que esquivar y encontrar el punto adecuado para darte caña. Y que no se te enfríe, digamos, el tema. Entre fase y fase. Así que supongo que lo suyo es darte toquecitos. Esquivar, toquecitos, esquivar. Vale, y ahora te pones esto de por medio. ¡Mierda! No me jod... Wow, 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 wow. Te estás pasando ya, eh, de... De cabroncete. Vale. Joder. Entre una cosa y otra... La cosa se complica. Y sobre todo la tensión aumenta porque lógicamente si me matan tendré que empezar desde el principio, supongo. No, no me ha matado, no. ¡Va! Y sigue, sigue todavía. No me jodas. No empiezo desde el principio, ¿no? Me cago en tu calavera. ¿Serás cabrón? Esto ya es mala leche, eh. Joder, eso era... No sé, estás cayendo. Es casi inevitable, digamos, que te maten. Porque... Tiene toda la pinta de ser una escena de vídeo o que simplemente has desbloqueado otra zona de esa forma y te encuentras con la sorpresita de que no, que sigues cayendo y te da con el láser. ¿Será capullo? El combate por lo menos es algo inusual y por lo tanto interesante, pero... Pero eso es un castigo bastante elevado. Que tampoco le añade dificultad realmente, sino que resulta fastidioso porque ya has completado ese... Ese funcionamiento, digamos, y ya vas a saber cómo se hace. Lo único que haces es perder el tiempo de tener que repetirlo otra vez. Pero bueno, que ahora que ya sabemos lo que ocurre, pues intentaré evitarlo. El problema es que igual me da otra sorpresa más. Y tengo que volver a empezar desde el principio. Pero bueno, lo demás ya sabemos cómo va todo. Y ahora va a ser muy sencillito evitarlo en principio, mientras no me impaciente, que igual es mi peor enemigo ahora mismo. Que me impaciente un poco y me pillen por ello. Vale, tal que así. Eso es. Y parece ser que no me siga a mí, sino que simplemente siga el proceso de dar la vuelta. Así que en principio puedo esperar aquí. Y ya estará. Voy a soltar las placas estas, que no sé si hacen daño, pero por si acaso yo las voy a intentar esquivar. Pero no lo creo, porque te pillan un poquito de por medio. Vale. Ahí estamos. Ahora me voy a pegar aquí mejor, que en los lados estoy demasiado en peligro, diría yo. Repetimos la jugada. Con cuidado. No me jodas, no podía utilizarlo de nuevo, después de haber utilizado una vez. Cabrón, cabrón. Moraleja, no tenemos que malgastar el teletransporte, porque si no, en ocasiones no da tiempo a que se reponga. Caña, caña, caña. Por poco. Ahora se me da tiempo. Cuidado. Estaba machacando el botón de teletransporte, pero tarda lo suyo. Voy a ser paciente. Es que al final te pones nervioso, porque quieres hacerlo más rápido para volver cuanto antes al punto en el cual estabas. Y es una cagada, porque eso, al final, cuanto más rápido quieras hacerlo, más la vas a cagar. Porque vas a intentar apurar para quitarle la armadura y te va a pillar. Va a ocurrir, sí o sí, vamos. Así que venga, tranquilo. Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. También que no sé si tiene el personaje algún indicador de cuándo está de nuevo el teletransporte listo, pero debería tenerlo, porque como no sabemos cuánto es exactamente el tiempo límite que tenemos... Uy, aquí la he cagado totalmente. Totalmente la he cagado, tenía que haberme ido directamente a la derecha. Pues eso, como no sabemos cuál es el tiempo límite entre un teletransporte y otro, a veces pulsas el botón un poco con la fe de que funcione, pero no ocurre. Estaría bien que las botas iluminasen un poco, lo que sea, como indicando que están sobrecargadas o algo así. Vale. Me haré jugado un poco, no debería haberlo hecho. Ok. Ahora, es el momento de que me suba, vámonos. Tenía que haberlo hecho más rápido de todas formas, pero sí. Termino con las plaquitas y me subo. Sin prisa, pero sin falta. Y ahora va a soltar las placas suyas, exteriores, y va a tirar el láser. Así que venga. Vale, correcto. Vamos a esperar aquí. Eso es. Y ahora sí, poco a poco. Con cuidadito. Y ahí vamos dándole caña. Eso es. Mareándole un poquito a la perdiz. Y sin dejar que se enfríe. Vale. Ahora, haces esto. Y me da tiempo, se supone, a escapar del láser antes de que me mate. Así que no debería gastar el teletransporte en ese punto. Si no, moverme directamente en cuanto vea que vas a hacerlo. Y después, teletransporte. Eso es. Eso es. Puntito, puntito ahí. Caña ahora. Me muevo por si acaso. No voy a esperar a apurar. Ahora sí es el momento. Correcto. ¿Y ahora qué? Ahora es cuando te tiras, vale. Y tengo que evitarte. Supongo que mientras caemos. Vamos, porque en teoría no te puedo atacar de ninguna forma. Vale. Vale. ¿Era eso? ¿O me vas a hacer otro susto de estos así agradables? Mírale aquí, cabrón. ¿O me ha salvado? Ah, me ha salvado. Entonces no he dicho nada. Gracias, Olej. Gracias, Olej. Supongo que se ha arrepentido algo de sus maldades. Vale. Pues sí. Ahora al tener el bastoncito podemos hacer otras cosas. De acuerdo. Y hacia la izquierda nos señalan algo en rojo. Que vamos a suponer que precisamente nos indica que algo habrá ahí. Quizá es un camino o quizá ya no es accesible. O es justo ahora accesible y por eso nos lo señalan. Vale. Pues tenemos otro pergamino. Veamos qué nos cuenta exactamente. Bajamos, bajamos. A ver. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Vale. Pues parece que nos da más información sobre ese... No, iba a decir ese país vecino, pero no. Es otro diferente yo creo. Porque el símbolo es diferente. Igual son tres países diferentes los que estamos viendo. Uno como que sabe de medicina. El otro como que sabe más de botánica quizá. Y son un poco cazatesoros o algo así extraño. Y los otros de guerra. ¿No? Podría ser algo así. De momento es todo lo que puedo suponer al respecto. Hasta que no nos den más información de por medio. Que justo falta el 13 ahí. Vale. Y... Ah, con 15 pergaminos. Pergaminos. Se nos abre ahí otra zona. Y eso quiere decir que ya los tengo, vamos. No sé cuántos tendré, pero tengo de sobra. ¿Es esto un lugar opcional? ¿O es el final del juego o algo? No creo que sea el final, ¿no? Ah, 36 pergaminos. ¿Qué pasará? Wow. Ostras. Espera, 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 espera. Eh... Vale, con esto podemos eliminar este elemento. Tenemos ahí a un señor con una espada de energía. Y a una señora con un bastón. Y estamos en lo que habíamos visto antes desde la punta de la torre. Esa especie de ciudad, en teoría, que estaba un poco lejana. Con una catarata y demás. Igual es la ciudad de los teslamáncers o algo así. Muy, muy misterioso. No sé si continuar o volver atrás primero. Porque nos indicaban... ¿Qué pasará con 36 pergaminos? Y la cuestión es que recuerdo que algunos de ellos estaban bastante accesibles. Así que antes de continuar por ahí, creo que será buena idea... ...recoger como mínimo algunos de ellos. Tampoco sé si el juego al final me dejará volver a buscarlos. O tendré que cargar una partida anterior o algo, pero... Pero bueno, yo creo que es el momento adecuado para echar un vistazo a algunas de las zonas de antes. Por ejemplo, por aquí no. Pero recuerdo que había uno que me dejé que estaba en la parte inferior de la habitación oscura. No sé si era por aquí. Había como electricidad y debajo teníamos el pergamino. Así que podríamos suponer, yo creo, que... ...de algún modo... ...tengo que acceder desde abajo, a ese punto. Vamos. Ostras, no me acordaba de ti, amiga. Pero igual te puedo controlar ahora con el bastón. Vamos a ver. Ah, pero te puedo matar. Pobrecilla, no era mi intención. Pero ya que me has atacado, tenía que hacerlo, supongo. Vale. De acuerdo, entonces... Vamos a bajar por aquí, a echar un vistazo rápido. Aparte de esto, sí que me acuerdo de otros puntos donde en concreto... ...me había dejado pergaminos. Vale. Aquí exactamente... Ahí debajo, ¿veis? Tenemos un pergamino. Entonces, esto en teoría... Mierda. Me he matado sin querer ir todo, sin verlo, siquiera. Tendríamos que bajar ahí a la parte inferior. Y desde ahí subir... ...desde un punto que, en principio... ...de primeras no se ve bien. Entonces, yo creo que no sería demasiado complicado llegar a ese punto. Quiero pensar... ...bajando por aquí y yendo hacia la izquierda. Posiblemente hay otros caminos más directos, pero bueno. Este puede ser... ...uno viable, entre otros. Y eso, con el bastón ahora también podríamos, por ejemplo... ...eliminar... ...esos escombros que hay por ahí. Que en la subida por la parte central de la torre había varios puntos. Teníamos uno cerca de... ...vale, esto sería casi que así, ¿no? Pues sí, tan sencillo como esto. Y en la zona del árbol gigante teníamos también otra zona con escombros. Entonces, un pergamino más. Y este parece que nos muestra precisamente a los perritos. Que al principio vimos que estaban en la naturaleza de forma salvaje... ...y en esta vemos como los teslamanthers... ...los capturaron... ...y los utilizaron en contra precisamente de... ...de los vikingos... ...o bueno, no son vikingos realmente, pero los bárbaros... ...por decir un nombre genérico... ...que atacaron inicialmente estas tierras. Así que de acuerdo. Y ahí abajo también había algo... ...y creo que llegué a revisarlo, ¿no? Si no me equivoco... ...por aquí sí que vine a mirar lo que había. Lo que no recuerdo sigue a recoger... ...un pergamino de ese modo... ...o encontrar alguna cosa más inaccesible. Yo creo que sí que recogí. Sí, y esto está conectado para poder volver de todas formas. Así es, vale, es por la zona esta inferior. Vale, pues vamos a ir al tema del árbol gigante... ...y después también por la zona central de la torre. Supongo que intentaré conseguir... ...ese de la subida rápida... ...que antes no he conseguido. Y alguno más así que se me ocurra. Seguro que me dejo algunos más, pero bueno. Así de primeras, esos son bastante sencillos. Yo creo que conseguir. Y de todos modos, si no, podría pasarme el juego... ...y luego volver a por ellos y... ...y ver qué ocurre. Pero como mínimo... ...los de los escombros y el del árbol gigante... ...quiero recogerlos porque son los que ahora mismo recuerdo. Y no quiero olvidarme de ellos después. Vale, aparte aquí tenemos un hueco... ...que igual... ...de algún modo... ...ahora puedo también... ...ahora... 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 ...por ejemplo... ...igual cuando ha pasado así... ...ese cuadradito... ...si lo hago... ...adecuadamente... ...tal que así... ...y tal que... ...así... ...y así justo saltando... ...igual llego a subir por ahí. Se me ocurre que puede haber algo, vamos. Entonces hemos hecho que así... ...así... ...y... ...mierda. Me parece curioso de todas formas... ...que solo haya una oportunidad para hacerlo... ...y tengamos que salir... ...de la zona para volver a intentarlo, pero... ...no, no parece que tenga mucha energía el tema. No me repele muy fuerte, vamos. Como para subir de momento no voy a hacerlo, pero... ...yo creo que ahí podría haber algo, por ejemplo, también. Entonces... ...vamos a volver a esa zona superior... ...si es posible... ...rápidamente, cuanto antes... ...a la zona central de la torre... ...y desde ahí ya iremos... ...revisando los otros lugares. Una vez estemos en la zona central de la torre... ...en principio debería ser... ...bastante rápido todo... ...lo que es el desplazamiento en sí. Y debería contar cuantos me faltan también... ...para llevar un poco la referencia... ...que no creo que sean muchos de todas formas. Dejadme pasar... ...dejadme pasar... ...vale, por aquí... ...ahora hacia la izquierda creo... ...sí... ...y ya llegamos prácticamente... ...así que todo en orden. No, así... ...y así... ...y llegamos aquí. Vale, entonces... ...vamos a subir primero... ...con mucha energía... ...e ilusión... ...hasta la zona... ...de el árbol. También recuerdo... ...que en una habitación... ...del teatro... ...de las que están en la parte superior... ...me dejé... ...algo también... ...no sé si era también un coleccionable... ...no estoy seguro... ...pero sé que estaban las lámparas... ...como que aún no habían bajado... ...y quizá debería... ...intentar bajarlas y eso. Entonces, por aquí... ...yo creo que sería... ...más o menos... ...y si no... ...por este hueco... ...por este hueco es... ...y a la derecha. Exactamente... ...aquí. No, aquí no es... ...pero sí que es la zona, sí... ...igual es justo encima... ...creo que igual sí... ...sé que la zona me suena mogollón... ...así que... ...tiene que ser encima entonces... ...quizá. Sí, por estos tubos era. Hacia la derecha aquí... ...no, ahí no está un poco... ...aquí exactamente, vale. Sabía yo que alguno de estos lados era... ...junto al árbol. Entonces, tenemos aquí... ...siempre pulso Start por la costumbre de otros juegos... ...ahí arriba también tenemos un huequecito... ...así que igual... ...con el ángulo adecuado... ...podemos subir. Es una posibilidad. O eso... ...o igual es que podemos lanzar un rayo... ...y de esta forma después... ...que nos atraiga... ...algún elemento que haya por ahí... ...pero no, no parece que sea el método. Igual es para bajar y no para subir. Pero ya son varios sitios donde... ...de primeras no llego... ...y yo creo que así con ángulo... ...tampoco llegaría, vamos. Mmm, ahí he estado un poquito más cerca. Tiene que ser saltando justo en el momento adecuado... ...mientras pulso la capa... ...pero tiene que ser con mucha precisión. No sé yo. No sé yo. ¿Y por aquí alguna cosa más? No, en principio no. A menos que me suene. Así que supongo que nos vamos a ir... ...a la zona central de la torre... ...y vamos a seguir subiendo... ...a esos otros puntos donde había... ...obstáculos como el que acabamos de eliminar. ¿Por aquí mismo puedo volver? Yo creo que sí. Tal que así. Y me dejo caer. Y por aquí... ...lo mismo... ...pero con cuidado... ...que si no me equivoco... ...ahí debajo había rayitos. Así es. Vale. Entonces, seguimos subiendo. También en la zona del toro ese... ...había un botón que no pude pulsar. Ese huequecito. Y de hecho... ...nos muestra que hay una habitación que se conecta hacia abajo. Pero primero vamos a lo seguro... ...y después miramos eso. Sube, 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 sube. Vamos, vamos, vamos. Sigue subiendo. Vale. Por aquí, por ejemplo... ...tenemos uno de los teatros. No sé si era este. El de las lámparas. No sé, no sé, no sé. Este es en el que me he caído de la parte superior. Al vencer a Oleg. Y las lámparas... ...quizá pueda acceder a ellas desde la habitación superior... ...dejándome caer por el hueco o algo así. No era esta al que yo me refería, pero... ...podría serlo. Es decir, puede ser que tenga algo, vamos. Voy a intentarlo de nuevo en esta ocasión. Un poquito después tengo que hacer el teletransporte. Porque hueco hay, desde luego. No, no he visto nada. Un último intento. En esta ocasión hacia la derecha. El problema es que la cámara no baja al momento. Y para cuando estás ya cayendo... ...es muy complicado calcular el uso del teletransporte. Y claro, lo uso antes de tiempo y no. Pero bueno, que igualmente no se ve nada. Así extraño. Así que no creo que haya nada. Vale, pues seguiremos subiendo. Simplemente. Más arriba todavía. Sube, 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 sube. Estoy pensando en las habitaciones laterales. Si me estoy dejando algo más. Haciendo un poco memoria. Pero ahora mismo eso solo me acuerdo de... ...de estos dos puntos concretos. Así de primeras. Vale, el otro teatro es ese exactamente. Mierda. Joder, joder. Vaya pedazo caída. Venga, hombre. Encima me he puesto en el centro pensando... ...igual consigo remontar el vuelo. ¿Qué va? Con esa inercia ni de broma. Venga, ahí. A tope. Pero sí, ahí tenemos otro teatro. El problema es que por encima... ...no parece que haya habitación. Joder, anda que yo también. Anda que yo también. Madre mía. Madre mía. Sin comentarios. Pero claro, es que no tiene mucho sentido como tal. ¿Por qué? Pues porque el brillo ese azul... ...de primeras o no se veía mucho... ...o no me fijé. Lo suficiente, supongo. Entonces no podía prever que iba a poder atraerlas... ...porque de por sí... ...no tienen ellas mucha carga que digamos. Pero era por esto en concreto. Y claro, ahora tengo que pasar yo. Ok. Y el problema está en que... ...cómo paso yo. Tiene que ser algo del uso de la caja, yo creo. O del robotito en sí. Vale, yo creo que ya sé lo que tengo que hacer. Voy a salir de la habitación... ...y tengo que usar el robotito. Precisamente. Para hacer que baje una. Para hacer que baje la otra. Paso así. Por encima. Paso así. Paso así. Mierda. No ha sido lo que quería hacer. Robotito, date la vuelta. Anda. Date la vuelta. Ahí estamos. ¿Me dará tiempo? Yo creo que igual sí. Me da que así no, ¿eh? Me da que así no. Sácame de aquí, robotito. Ah, pero bueno. También puedo utilizar... ...mis nuevas facultades. Igualmente, claro. Tengo que quitar esta caja del medio. Porque si no... ...el capullito... ...no va a poder... ...cambiar el otro. No sé yo. Ahí, ahí es el punto. Vale, cuando saltamos encima... ...parece que cambia de dirección. Era su bola. De acuerdo, entonces. Bajamos este. Cambia de dirección. Anda, majetón. Cambia de dirección. Joder, qué huevón eres. Allí. Eso es. Vale, ahora sí. A veces le empujas y vuelve hacia ti. Otras veces va en dirección opuesta. Hay que buscar el puntito. Bien, este juego... ...el plataformeo... ...pues a veces... ...si quieres apurar el salto... ...te caes, claro. No tienes que ir hasta el borde... ...sino hacerlo ya antes. No hay que apurar tanto... ...como en otros juegos, vamos. Entonces, ahora tú vas a pasar... ...vas a hacer que suban las lámparas... ...eh, robótico, robótico... ...vale. Y paso yo... ...y seguro que ahí sí. Otro pergamino. De acuerdo. Y en este caso nos muestra... ...a la que supongo que será... ...mi madre... ...y al que soy yo. Supongo. Pero no tendría por qué ser el caso. Podría ser mi padre... ...o cualquier otra persona que se parezca a mí. Pero sí, sí que es mi madre... ...mirando una foto de mi padre... ...y yo mirando por la ventana... ...precisamente hacia la torre. Así que... ...esto sería justo antes de empezar mi camino... ...ya que además es la última carta. Me faltan dos por aquí... ...tres, cuatro, cinco... ...seis, siete, ocho... ...nueve... ...diez, once... ...vale, once cartas me faltan. Así que todavía faltan bastantes por ahí. Entonces, ahora puedo volver ya tranquilamente... ...a la zona central de la torre... ...y desde ahí seguir subiendo un poquito más. Vamos allá. Hasta aquí exactamente. Entonces... ...por aquí había venido yo... ...y aquí tenemos este botoncito que... ...básicamente pues va a hacer que suba esto toda prisa. Y quizá va a ser uno de los que más me va a costar conseguir. Pero... ...en lugar de conseguir primero esto... ...vamos a acceder a estos lugares que tenemos por aquí. Amigo... ...es un atajo. Sí, es un atajo. Lo que pasa es que luego aquí tenemos que subir a mano. Y esto me hace pensar... ...quizá no sirve para recoger... ...el pergamino como yo pensaba que serviría. Sino simplemente un atajo para que no tengamos que hacer siempre... ...que queramos subir... ...esa zona de trampas y demás. Porque subir así... ...yo creo que muy rápido no se hace luego. Eso que sea arriba a la derecha supongo que será un fallo gráfico. No creo que sea... ...nada especial. Vamos, sube, sube. Vamos, venga, dale. Remonta, remonta el vuelo. Y me temo que eso, tampoco tengo mucha más opción que... ...que hacer todo el tramo lo más rápido posible para conseguir la cápsula en sí. Así que yo pensaba que aquí iba a haber oculto algún elemento más. Pero no, simplemente era un atajo. Un poco... ...decepcionante en ese sentido, pero es práctico, supongo. Vamos, sube, 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 que no da tiempo, que no da tiempo. Sube, cojones, sube. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. Sube, que me va a pillar, que me va a pillar. Cojones, me va a pillar. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Vale, pues conseguido. Me ha costado un poco, la verdad es que han sido bastantes intentos. Y sinceramente me ha irritado un poco el conseguir este pergamino. Más que nada porque depende bastante del tema de prueba y error. Tienes que ir probando un poco para encontrar el punto. Si vas demasiado rápido no te da tiempo a teletransportarte dos veces seguidas para poder cambiar de zona. Si vas demasiado lento te pasa de largo el pergamino y no te da tiempo a recogerlo y demás. Así que eso, me ha llevado unos intentos, pero bueno. Ya estamos aquí, he cortado la parte anterior para que no os aburráis demasiado. Viéndome repetir lo mismo una y otra vez. Y en este caso ha sido este pergamino, el número 30. En el cual simplemente vemos a mi padre que me está llevando a casa, supongo, justo antes de que comience el juego. O en la escena esa inicial. Tras haber puesto por ahí un montón de pergaminos con esta información. Me ha llevado a mí a casa. ¿De dónde he salido yo? Pues no lo sé. ¿Soy creado artificialmente? Puede ser. ¿Soy el hijo de otra persona? Muy probablemente. No lo sabemos de momento con certeza, porque el hecho de que me esté llevando a casa en concreto... Es bastante sospechoso. Y que se vea de fondo la torre, como que me está sacando de la torre para llevarme a casa. Así que sí, una carta más. Y de por medio quedan algunas que parece que pueden tener información clave. Así que las encontraremos a continuación, espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!